La queratitis endotelial es la menos común de las queratitis hepéticas. Recordamos que se puede presentar de forma distiforme, difusa y linea, con la forma distiforme siendo la más frecuente. Respecto al tratamiento de la queratitis endotelial, se recomienda la combinación a dos historiopoíticas, de corticoides tópicos como la prednisolona al 1% con antiviricos orales. Los corticoides tópicos se usan hasta que se controle la enfermedad. Después hay que desescalar lentamente la pauta. Los antiviricos se pautan en dosis terapéutica para 7 a 10 días y después en dosis profiláctica mientras dure el tratamiento con los corticoides. La pauta oral de antiviricos en comparación con tópicos resulta en resolución más rápida de lacrimeo y mayor mejora de la agudeza visual. Se recomienda el uso de antiviricos orales para asegurar una penetración corneal adecuada. También se ha mostrado que añadir corticoides tópicos al tratamiento antiviral produce una respuesta más rápida y con significativamente menos fracasos del tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!